Amigos de las redes, yo soy Manisolano, aquí estoy en lo que es el Museo de la Aviación de los Estados Unidos. Aquí ustedes van a ver el principio de lo que es la aviación en los Estados Unidos y solamente les digo síganme para que conozcamos más sobre este importante museo de la aviación de los Estados Unidos. Sígueme. Porque hay tantos aviones y tantas cosas de qué hablar en este museo de la aviación de los Estados Unidos que dos horas no nos daría para poder hablar de todas estas máquinas de guerra hecha por el hombre, hecha aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente no hay en el planeta Tierra ningún ejército más armado que el de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí ustedes están viendo todo el prototipo de armas de guerra, de aviones de guerra y obviamente en ese momento cumplieron su rol en diferentes guerras en muchas partes del mundo. Fuera de los Estados Unidos, obviamente la mayoría de la guerra han sido fuera de los Estados Unidos. Todavía no ha habido una guerra aquí dentro de los Estados Unidos desde los momentos de la independencia. Ustedes están viendo prácticamente como acepto. Siempre soñé que el consejo es un marino de los Estados Unidos, pero no se me dio. Pero vamos viendo qué es lo que hay. Hola, hola. Hola, hola. En otras partes de la aviación de los Estados Unidos. Aquí ya vemos aviones más informados desde la guerra fría, la guerra de Corea, de hoy en día también podemos hablar de la guerra del Golfo Pérsico. Síganme para que usted puedan ver con nosotros los que nosotros vamos a enseñarle. Bueno, aquí yo les voy a enseñar a distros de un avión. Yo lo voy a llevar a ustedes que se sientan que son parte de esta tripulación. Sigan. Aquí estamos. Imagínense ustedes ser parte de una tripulación. Está sentado aquí. Mire, dominicano, tírese. Un momentico, darte tú primero. Mire, mire, señor. Aquí es a donde los hombres se atreven. Miren, 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 este monstruo de la aviación, eh, cuando estos se tiran, obviamente no hay talento. Bueno, aquí podemos ver una ambulancia de aquellos tiempos. Yo siempre me he preguntado por qué las ambulancias eran tan cortas. Yo me imagino que era porque los recogían en pedacitos. Y obviamente no se necesitaba una gran ambulancia en aquellos tiempos. Es verdad, es muy corta. Mire, como ustedes pueden ver, eso es para hacer café porque se tiene que mantener despierto. Es una cafetera que no puede faltar en un avión de este tipo que tiene que durar hasta 24 horas a veces volando sin aterrizar. Muchos de los casos son, eh, le llenan el tanque en el mismo aire. Por el Museo de la Aviación de los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto no podía irme sin conocer, eh, echa para acá por favor, sin conocer lo que es la bomba atómica. Por primera vez en mi vida, creo, y no deseo verla de nuevo, y deseo que desaparezca de la paz de la tierra cualquier arma de destrucción masiva como esta. Primera vez en mi vida que estoy tocando una bomba atómica, como la que ustedes están viendo aquí, señores. Ustedes se recuerdan que, eh, la bomba atómica fue tirada en Irochina, Irochina, Japón. Y algo, un dato muy importante, y es que el piloto que transportó la bomba atómica, no sabía lo que él llevaba, y cuando él la tiró, que regresó a tierra, le dijeron lo que él había hecho, y lo que él había tirado, la bomba atómica, el hombre entró inmediatamente a una iglesia y le pidió perdón a Dios. Creo que cualquier ser humano que haga este tipo de hazaña, eh, no digna de recordar, de, 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 de ni ser honorable para ninguna familia, que mi papá fue el que tiró la bomba atómica, obviamente, son cosas que nadie quisiera, eh, tener, eh, eh, de recordatorio, ni de orgullo, se elijo, o familiar directo, de alguien que haya tirado una bomba atómica. Con este, eh, ya, con este reportaje, eh, terminamos ya, lo que es, eh, el paseo por el museo de la aviación de los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, miren, este es el impacto de una bomba atómica. Y, eh, eh, que trate de vivir en paz, paz para todos los seres humanos en cualquier parte del mundo que se encuentren. Bien, eh, eh, venían ya de retirarlas y aquí vemos, eh, una, eh, bomba nuclear llamada la May 7. Esta nunca se logró, esta nunca, eh, lograron tirarlas porque en ese momento terminó, eh, la, 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 la segunda guerra mundial y la guerra con Japón en ese tiempo de 1952. Pero para que ustedes vean, este es otro prototipo de una bomba nuclear. Dios nos libre, Dios nos proteja de tener que vivir la experiencia de nuevo, eh, en el mundo de hoy. De una bomba nuclear, porque yo me imagino que las bombas nucleares de estos tiempos son sumamente más poderosas que las que estamos viendo en este momento. Soy Marisolano para su programa de Noche con Mari. Aquí estamos desde el Museo de Aviación de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Este es uno de hype supersónico. Se llama el espía de la noche. Ustedes, ustedes, ustedes están viendo esto, esto ni si cuando está encendido, ni se siente que hay un avión encendido. ¿Ve? Y ustedes miren el juguetico que está ahí abajo. Obviamente, un misil, aire, mar y tierra. Eh, tiene, uy. Eh, wow. Costo, esto tiene un costo aproximadamente de 200 millones de dólares. El que quiera uno, lo están vendiendo porque ya esto lo usaron. 200 millones de dólares cuesta este avioncito. Eso no es nada, aquí hay mucha gente, cuando tú vienes a ver el Alfa, compra uno. ¿Eh? Wow. Este es uno de hype supersónico. Se llama el espía de la noche. Ustedes están viendo esto. Esto ni si cuando está encendido, ni se siente que hay un avión encendido. ¿Ve? Y ustedes miren el juguetico que está ahí abajo. Obviamente, un misil, aire, mar y tierra. Eh, tiene, tiene, uy. Wow. Costo. Esto tiene un costo aproximadamente de 200 millones de dólares. El que quiera uno, lo están vendiendo porque ya esto lo usaron. 200 millones de dólares cuesta este avioncito. Eso no es nada. Aquí hay mucha gente. Cuando tú vienes a ver el Alfa, compra uno. ¿Ve? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!